Música Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Voces amorosas ya no se escuchan Y el verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiantes ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiantes no se terminó Música Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Tus voces amorosas ya no se escuchan Y el verano ya se fue Y el verano ya se fue Y el verano ya se fue Música Mi amor de verano, mi amor Mi primer amor Mi primer amor Entre las citas y el pizarrona Venimos a leer y escribir nuestra historia de amor Nuestro amor de estudiantes nació Música Fue bueno tu labios De niña tu boca caricia La que me impulso tu amor Mi amor de verano, mi amor Mi primer amor Cogirito de las manos Caminando por las calles Tu romance me llevó Música Fue tu amor de verano cuando en tu piel sentí el calor Bonita y distalladita por la playa mi amor te vi pasar Fue tu amor de verano cuando en tu piel sentí el calor Sentí tu cuerpo a la mar, sentí tu piel que me hizo vibrar Mi amor de verano dulce amor mi primer amor Cuentos besos lo vimos en este verano de amor Recuerdos dos de amor de estudiantes allí nació y no se terminó Estoy recordándome nació mi amor Gracias por ver el video